Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, lamentablemente ha demostrado que no puede estar lejos de la opinión pública. Le molesta, no resiste estar en el anonimato, no resiste ser una persona común y corriente. Y en medio de una medida de coerción, de un arresto domiciliario, él ahora ha decidido ser youtuber para hablar de derecho y de justicia. Una locura, un absurdo, y más en estos momentos en el que su caso ha salido de la opinión pública. Su caso ha salido de la opinión pública, está en proceso, está purgando una medida de coerción, se está dando lectura al expediente. Es decir, su proceso penal ha seguido su curso, pero él no resiste ser un simple mortal, ser un humano de carne y hueso, y de manera torpe, absurda, ha decidido salir a las redes sociales. Y ustedes saben, el odio que se le profesa al ex procurador y las redes han cumplido su rol y le han dicho de todo. Lo han marginado, lo han criticado, lo han despotricado, han dicho todo lo que se puede decir de una persona cuando ya su caso está tranquilo, está fuera de la opinión pública y él decide revivirlo. Hablando de derecho y de justicia. De verdad que hay gente que no resiste ser uno más. Hay personas que no resisten estar tras bastidores, que no resisten estar en el anonimato. Hay gente que prefiere morir y prefiere sacrificarse. Pero escuchemos nosotros la locura del ex procurador general de la república, Jan Alain Rodríguez. Veamos, señor director. Algunos se estarán preguntando si una persona... Hola, les habla Jan Alain Rodríguez, ex procurador general de la república dominicana durante el periodo 2016-2020. Desde hace dos años privado de libertad por supuestas irregularidades durante mi gestión. Algunos de ustedes se estarán preguntando qué hago frente a un micrófono, qué hago frente a esta pantalla, qué hago frente a tu celular y cómo es que teniendo un proceso legal en curso pretendo que me escuchen miles de personas. Incluso, algunos se estarán preguntando si una persona que está siendo acusada tiene derecho a hablar en los medios de comunicación y defenderse. Muchos de ustedes, al escucharme, estarán pensando que sí, que tengo derecho a hablar, al igual que todo el mundo. Y pensarán también que porque te acusen de algo, tú no pierdes el derecho a hablar, de defenderte. Ese grupo tiene la razón. Y esa es la realidad. Nuestra constitución establece, en su artículo 49, de forma muy clara que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio, sin que nadie se lo pueda prohibir. Y dice la misma constitución que ese derecho incluye poder buscar, investigar, recibir, difundir información de todo tipo, por cualquier medio. Y esto le aplica a todas las personas, aunque te encuentres en un proceso legal. La ley es igual para todos. Y hablarles a través de este programa es parte de ese derecho que tenemos de expresarnos por cualquier vía. Y sepan que también es un derecho constitucional a favor de ustedes. Un derecho de estar informados e incluso de ustedes a exigir poder escuchar todas las personas que ustedes quieran, incluyéndome. La respuesta a qué hago aquí es simple. Estoy aquí para presentarles un nuevo canal y programa en el cual discutiremos temas de derecho y de justicia que son de interés para todos. Pero aquí no se cuestiona el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Aquí todos sabemos que la constitución de la república es clara en tal sentido en el artículo 49. Todos tenemos derecho a expresarnos aún cuando estemos atravesando un proceso legal. Eso no está en discusión. Aquí lo que sí se analiza y se discute es que es una estupidez, es un absurdo cuando estás en un proceso tan delicado, tan cuestionado. Se ve inoportuno y se ve torpe. En el caso específico del ex procurador salir en estos momentos a hablar. Aquí no está en discusión el derecho ni la igualdad de todos ante la ley. La ley es igual para todos y eso nunca debe estar en discusión. lo que entendemos es que es torpe y es inoportuno en estos momentos. es torrido. ¡Gracias!